¿Cómo están amigos? La selección polaca entrenando. Su primer entrenamiento después de haber regresado del partido contra el cuadro chileno apenas hace un par de días. Apenas si han tenido tiempo para recuperarse y comenzar a preparar ya, comenzar a pensar en el partido contra la selección mexicana. Hoy ha hablado el líder de este equipo, Robert Lewandowski, quien manifestó claramente que no son el equipo favorito del grupo. Entendiendo por supuesto que hay otros como el conjunto argentino y desde luego, más allá de la insistencia en las preguntas por su encuentro con Lionel Messi, habló de que primero su prioridad para él en lo particular es el compromiso ante la selección de México de la próxima semana. Hubo conferencia de prensa con el delantero de la selección de Polonia, Robert Lewandowski, quien en el primer día o antes del primer día de entrenamiento de la selección polaca atendió a los medios de comunicación. Le preguntaron de todo, inclusive habló de aquella tarjeta con el Barcelona que se hizo tan polémica en las últimas semanas. Pero también habló el delantero polaco de la selección mexicana y de la importancia que tendría el primer partido ante el cuadro de Gerardo Martino. También otro de los puntos que trató el atacante del FC Barcelona es el hecho de que este pudiera ser su último mundial, algo que ni él mismo se ha planteado, que no lo ha definido, pero también es una realidad de que está tratando Lewandowski de manejar las situaciones y de tratar de orientar la presión hacia el conjunto mexicano de cara al primer partido, pero desde luego también tirarle la presión al cuadro argentino en cuanto a cuál de las dos selecciones, qué bien nos taparon ahí, cuál de las dos selecciones será la favorita para ganar este grupo para quedarse con el liderato del grupo C, el cuadro de Polonia, primero se va a enfrentar, ya lo sabemos, el martes 22 a la selección mexicana en el estadio 974, pero después los polacos se enfrentarán al equipo árabe y posteriormente van a cerrar ante la selección de Argentina, como ya sabemos, y también fue cuestionado el propio Lewandowski sobre cómo será ese encuentro con Lionel Messi, quien fuera gran figura del Barça y que ahora, bueno, pues ya lo sabemos, está militando con el conjunto del Paris Saint-Germain, dice que no piensa en eso. Vamos a escuchar si les parece lo que dijo Robert Lewandowski en la conferencia de prensa después de haber llegado a territorio qatarí, apenas en las primeras horas después de haber llegado acá a Qatar, ya pensando en la Copa del Mundo. Ya se había en todo momento y esta en el primer momento y se me iba a lo decir que yo estaba casi que no le dije, por lo que ya no esta que tanto le dije, como lo que no, porque no me lo dije a Francia no le dije a hitle, asi que lo me dije sube, pero que si pudiera que me iba a ir para pasar a la fecha, ya siempre se me lo decía, ya también lo dije a expected, Gracias. y, por supuesto, que no se preocupa, no sé si, no, tal vez. Pero, como es como ya, si, se acaba en sus compañeros. Pero, pero, pues, se va a dar una parte de la parte de la pantalla, como como si nos llamamos a ver, entonces, para esta parte de la parte de la parte de la parte, y, en este momento, estamos haciendo el que nos estamos hablando, Gracias. 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 Gracias.